El debate sobre la salida de la Unión Europea regresará al Parlamento Británico a partir del 7 de enero, confirmó este 17 de diciembre la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ante el Parlamento Británico. El voto final está programado a partir del 14 de enero. La votación fue pospuesta la semana pasada debido a que el plan de salida negociado con Bruselas iba a ser rechazado por los diputados. La política conservadora señaló que las sesiones de debate reiniciarán la semana del 7 de enero y el voto se realizará la semana siguiente. May acudió este lunes al Parlamento a definir una fecha de votación ante la amenaza del líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, de forzar una moción de censura contra la primera ministra. Se espera que Reino Unido abandone la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Sin embargo, para abandonar de manera ordenada el bloque se requiere del consenso del dividido Parlamento Británico, que en enero tendrá que someter a votación el plan de salida negociado con Bruselas. Notimex.